Porque la verdad es que la felicidad es inmensa, la felicidad de la nieta es inmejorable y lo del club de la prensa, la verdad es que no me lo esperaba, ustedes son periodistas, creo que hay más de 250 o 300 periodistas en el club, no me dice uno de donde, yo me saco a mi hijo, saco a mi guayamelo, nunca me imaginé que hubiera tanto cariño por mi empresa. Y además un reconocimiento a una empresa donde la gente es feliz. Donde la gente esperamos llegue a ser muy pero muy feliz en todo sentido, porque lo primero es lo básico, pero sobre todo el mensaje más importante de esto es buscar generar empleo, tenemos que generar los empresarios mucho empleo, necesitamos de todos nuestros aliados y amigos, que nos manden trabajo y vamos a generar empleo, nosotros todavía tenemos una capacidad de más de 5 mil puestos para generar los huevos, totalmente terminados, listos para salir a batallar. Y vamos a empezar a darle muy duro a la generación de este empleo, tenemos que lograrlo y sé que todos en mi competencia en general, que es una competencia linda, bonita, buena, las empresas que hay en este momento en el mercado son uno a... Entonces no les de miedo trabajar con nosotros, tercerizar con el tipo de empresas, con los call centers, no les de miedo a los señores empresarios, que no les de miedo que nos vean crecer, que nos vean fuertes, que podemos hacerles todos sus procesos, pero necesitamos generar empleo y mucha ayuda de ustedes. ¿Y cómo convenció a Angie para que se quedara en la compañía y además aceptara la responsabilidad de continuar ese sendero que trazó su padre y que usted lo tuvo en liderazgo tantos años al frente de la compañía? No es fácil, no es fácil, no es fácil, no es fácil, porque los hijos también tienen derecho a sus sueños, a sus carreras y a sus cosas, ¿no es cierto? Angie, gracias a Dios, lo vio, le ha dado una pimienta, un ají bien rico a este, por lo menos en los últimos años, pero ya viene también Juan Feren empujándose, ya lo vio. El hijo tiene 22, 23 años, está muy preparado, se viene capacitando mucho y viene empujando duro, viene empujando muy duro y sobre todo que tiene el carácter social que se necesita para manejar tanta gente. Y fuera de esos 14 sobrinos, en total que están en la organización, en diferentes partes del país, generando empleo, generando oportunidades, más mis hermanos, en total somos los 19 empujando muy duro. Fernando Corchuelo, ¿cómo es ese proceso que ustedes han tenido en la compañía en donde su hija, que además escribe excelentemente bien, tiene tiempo para escribir y tiempo para gerenciar? ¿Cómo ha sido ese proceso de una escritora al frente de una empresa? Me estaba diciendo, me estaba como le contestaría normalmente, de cuantas palabras, no lo he logrado decir, ahora más que ella es madre, más que tiene esposo, más que escribe, más que tiene su propia empresa que es Curve, Cultura Organizacional, y más de eso, para eso me acompaña en la Junta de Contento de Pies, no es fácil, la verdad no sé cómo hace ni dónde saca el tiempo, lo que dice es que me está, la estoy viendo demasiado ojerosa, eso sí me da mucho pensar porque lo que no quiero ni para ella, ni para nadie por felicidad, ni por la lógica, es que vayan a sacrificar salud por trabajo. Fernando Corchuelo, en 10 años, en 20 años, ¿cómo ve la empresa? En 20 años, ¿cómo ve la empresa, hermano? ¿Cómo la ve? Yo estaría en la luna viendo, bajado viendo por todos lados, la gente contenta y feliz, eso es un sueño genial. A ver, y la veo también en una empresa, no muy grande, yo creo más en la empresa boutique, que mide los procesos más personalizado todo, más hermoso, más bonito, más la gente allegándolo en uno a uno, que no va tanto, 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 no, tanto así. Gracias. Gracias.